¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de este maquillaje en tonos amarillos con glitter. Intenté hacer una especie de medio good crease y le puse glitter dorado en la parte de arriba para que sea como un poco de contraste y se viera muy muy bonito. La verdad es que a mí me gustó bastante el resultado y si ustedes creen que todavía no pueden como que animarse a hacer este tipo de maquillajes de verdad que solamente les recomiendo que estén practicando y practicando y practicando. Es el único medio a través del cual van a poder hacer absolutamente lo que ustedes quieran en sus ojos. Así que bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con el video. Ok chicas, pues voy a comenzar. Ustedes ven que yo ya traigo mi ceja hecha y es porque en eso sí me tardo un buen tiempo. Voy a comenzar con mi hidratante. También voy a aplicar mi hidratante de labios que la verdad es que ahorita tengo los labios súper súper resecos. Entonces voy a utilizar este que es el Carmex. Voy a pasar ahora con este primer que es de la marca Revlon de la línea Photo Ready y voy a aplicar un poco. Ya está súper gastado este primer, ya se me va a acabar de hecho. Y con lo que alcanzó a salir voy a aplicar en la zona de mi nariz y en estas zonas de aquí. Ahora voy a pasar a aplicar este aceitito que es de la marca Farsali. Es la Unicore Essence La Morada que es como la original. Después creo que sacaron otras dos o no sé cuál sea la original. Me gusta el aspecto que deja bastante como saludable, se ve muy muy bonito. Ahora voy a pasar con la base de maquillaje. Voy a estar utilizando estas dos que son de L'Oreal de la línea infalible. Pero una es la Pro Glow y la otra es la Pro Matte. Tengo el tono 106 Sun Beige. Que también vean cómo las utilizo que ya se me va a acabar también. Y de la 205 tengo el tono Natural Beige. Las voy a mezclar y posteriormente las voy a aplicar en mi rostro. Y ahora quiero que vean cómo es que no es tan claro el tono. Entonces lo voy a empezar a difuminar con mi esponja, con la Beauty Blender. Y así es como va quedando el acabado de la base. Ahora voy a aplicar unos correctores. Y en esta ocasión voy a estar utilizando el Fit Me de Maybelline en el tono 20. Ya no hay mucho que corregir, pero sí me gusta iluminar. Eso es lo que busco con el corrector más claro. Así es como va quedando. Y ahora con la misma esponja y unos polvos voy a hacer la técnica del baking. Que es básicamente como tomar polvo y depositarlo para sellar el corrector. Ok, ahora en lo que esto sucede y se hornea o se conjunta el corrector con el polvo. Voy a empezar a hacer la zona de mis ojos. Primero voy a aplicar este primer que es de Bisú. Que de hecho ya me lo estoy acabando. Voy a aplicar en mi párpado. Y ahora voy también a pasar la esponjita en la zona del polvo. Sobre el primer que apliqué para que pueda difuminar mejor las sombras. Mucha gente dice que esto no se hace o que normalmente no lo hacen. Yo lo hago porque como hago trabajo de sombras. Si no lo aplico el polvo entonces se vuelve más difícil difuminar las sombras para mí. Pero pues ahora sí que es decisión de cada quien. Y vamos a empezar con las sombras. Como voy a estar utilizando básicamente puros tonos café. Voy a utilizar esta paleta de la marca Lour que es la de otoño. Entonces es esta que ustedes pueden ver aquí. Voy a comenzar con un tono color que es como tono topo. Es como entre un café y un gris. Y lo voy a comenzar a aplicar en esta zona de aquí de la cuenca. Siempre comienzo por ahí. Y este va a ser el tono de transición de mi maquillaje. Ahora voy a tomar un tono un poquito más oscuro. Y este solamente lo voy a depositar en la esquina externa. Con una brocha más pequeñita voy a tomar un tono café más oscuro. Y lo voy a empezar a difuminar también en esta parte de aquí. Con uno de los primeros tonos cafés voy a difuminar para que no se siga manchando. De esta manera como ustedes pueden ver aquí. Así es como lo vamos a dejar por ahorita. Ahora voy a tomar un Paint Pot. Este es de la marca de MAC. Ustedes pueden utilizar por ejemplo la prebase de Cara Beauty. Y con un pincel muy muy delgadito voy a aplicar. Voy a tomar producto y voy a aplicar en la primer mitad de mi párpado móvil. De esta manera como ustedes pueden ver aquí. No está perfecto. Y ahora vamos a aplicar la sombra amarilla. Yo la voy a aplicar con una brocha muy muy finita. Y la voy a ir tomando con mi brochita. Y la voy a depositar sobre el Paint Pot que apliqué antes. La verdad es que yo sí advierto muchas ventajas de aplicar la prebase en crema. Porque además de que el tono que vamos a aplicar como principal pigmenta más. Se adhiere mucho mejor y ya no tenemos que reaplicar. Solamente tenemos que distribuir muy bien el tono. Con otro pincel pequeñito voy a empezar a difuminar los tonos que se encuentran aquí en esta zona. De esta manera como ustedes pueden ver aquí. Ahora voy a tomar una brocha que esté completamente limpia. Y voy a tomar un tono que sea mate para iluminar esta zona de aquí arribita. Y ahora voy a tomar un glitter. Este paso es muy opcional pero la verdad es que siento que se ve súper súper bonito. Entonces voy a hacer un delineado con glitter. En esta parte de aquí. En el límite entre el tono amarillo y lo demás que ya era como parte de la difuminación de los tonos cafés. Y así es como nos quedó el maquillaje de este lado. Ahora, precisamente para eso es que tenemos este tono. A veces cae la sombra en la parte de aquí abajo. Entonces dejamos este polvo para que al momento de retirar también retire las cosas que pudieron haber manchado el maquillaje. Y ya no nos estorbe. Una vez que ya retiré esa parte voy a pasar a delinear mi ojito. Vale, pues hasta este punto ya tengo la parte de arriba completa. Ahora voy a terminar de quitar el polvo de este lado. Y de la parte de mi nariz. Y por la parte inferior de mi ojo voy a tomar el café más oscuro que estuve utilizando. Y lo voy a empezar a difuminar en esta zona de aquí. Y bueno, pues ahora sí voy a pasar con lo que es el rímel. Y no quiero utilizar en esta ocasión pestañas postizas. Entonces sí voy a utilizar una buena cantidad de rímel. Y bueno chicas, pues quise poner unos pares de pestañas de grupo. Que ahí se puede ver como el pegamento. Porque en esta, como que de la mitad para afuera de mi ojo es donde menos tengo pestañas. Entonces voy a esperar mientras a que se seque. Y pues mientras eso pasa voy a seguir haciendo pues todo lo que tiene que ver con contornos y eso. En cuanto a mi rubor voy a estar utilizando este de la marca Milani de los Baked Blush. Que se llama Dolce Pink. Me gustan mucho estos rubores porque hagan de cuenta que es como el rubor. Pero ya incluyen el iluminador. Porque tienen unos destellitos súper bonitos. Entonces lo voy a aplicar en mis mejillas. Y pues en cuestión a mi contorno voy a estar utilizando este de la marca Bisú. Que este se llama 26 piloncillo. Y lo voy a aplicar y a difuminar. Y este mismo tono lo voy a utilizar para hacer mi contorno de la nariz. Y en el caso de mi iluminador voy a estar utilizando el Soft and Gentle de MAC. Esto solamente lo estoy haciendo porque este es el que ya tenía afuera. Quería utilizar el de Prolux pero ese no lo encontré. Entonces voy a estar utilizando este. Pero de verdad que entre este y el de Prolux la verdad es que no hay ninguna diferencia. Están súper bonitos los dos. No le piden nada uno al otro. En esta ocasión voy a estar utilizando el de Prolux en el tono Teddy. Y lo voy a aplicar en mis labios. Y también voy a agregar un poquito de iluminador. Aquí donde apliqué mi rubor porque siento que sí le faltó un poco. Y bueno chicas pues este ha sido el resultado final del maquillaje. La verdad es que a mí me encantó. O sea de verdad no pensé que fuera a quedar tan tan bonito. Pero a mí sí me gustó mucho. O sea obviamente hay cosas que mejorar y eso. Pero lo importante es que se animen ustedes a probar este tipo de maquillajes. Que son diferentes pero que se ven súper bonitos. Y bueno como ya era demasiado siento yo el maquillaje. Y ahorita voy a salir con mi novio. Entonces decidí solamente ponerme una blusa así como bastante sport. Que no tenga que poner ningún collar ni aretes. Porque yo siento que ya con el maquillaje se vería un tanto exagerado. También por esto he escogido un labial nude. Pero no es un nude así demasiado desnudo. Sino es como con un subtono rosa, café, naranja. Porque necesito que como que contraste. Y que de todas maneras se vea muy bonito. Espero que este video les haya gustado. Y les voy a dejar la lista de todos los productos que estuve utilizando aquí abajito en la caja de información. Aunque recuerden que no es una ley que ustedes tengan que utilizar a fuerzas eso. Podemos utilizar productos todos muy económicos o todos muy costosos. Y de todas maneras los resultados van a ser muy buenos. Las redes sociales que tengo y que manejo que son Instagram, Snapchat y Facebook. Se las voy a dejar aquí abajito también en la caja de información. O también están apareciendo por la pantalla. No se les olvide irse sin dejarme un me gusta en este video. Y sin suscribirse aquí abajito en el botón rojo. Si es que no lo han hecho. Pero si es que ya lo hicieron. Les invito también a que activen la campanita de notificaciones. Porque la vez que en la mayor parte de los casos. Ya no aparece como en lista de orden de videos subidos. En la página de inicio de YouTube. Así que bueno pues ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.